Bueno, Javinson pregunta hoy por Olímpica. Si Diomedes Díaz estuviera vivo, ¿tú qué le preguntarías? Cuéntamelo tú, my baby, dímelo tú. Te habla el propio Alex Consuelo, el papá de los Indrivers. Si Diomedes estuviera vivo, le preguntara a Fabio, diome, ¿por quién vas a votar 29? Fabio, Ale, yo voto por lo que me dé la gana, ¿no? A ti no interesa nada. Así que cállate la boca. A ver, está muy bien. Ah, usted lo dijo, dímelo tú. Yo le preguntaría a Diomedes, ¿por qué fuiste tan cachón? Si el cacique estuviera vivo, le preguntara a cuántas mujeres le hizo el amor. Uy, sonado. Uy, uy. Dímelo tú, mame. Ojo, a Javinson, ¿qué le preguntaría yo al cacique? Ajá. Ojo, a dónde compraba la bolsa, pero durado día amanecido. Ajá, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo le va a hacer usted esa pregunta, hombre? A ver, ¿qué dices tú? De mis enoción, mi pregunta es, si él estuviera vivo, es, ¿por qué era mujeriego y por qué soplaba tanto periódico? Le preguntaría que él dónde compra la vainita. Él dónde compra la vainita. Bueno, fíjate, el hombre le puso un filtro. ¡El truquito golito! Ajá, yo le preguntaría por quién votaría. Si por Petro o por Fico. Yo le preguntaría al cacique cómo hacía para conquistar tantas mujeres. Que nos diga cuál era el truquito que tenía. El truquito que tenía para conquistar mujeres. Oye, mi hermanito. Dímelo. Con Olímpica yo te apoyo. ¿Qué le preguntaría a Dios mío? Mi hermanito, yo le preguntaría si me perdonaría por ser padrastro y no tener un hijo. No joda, eso sí es fallar a su legado, mi hermanito. Yo le preguntaría, no joda, Dios mío, de tan mujeriego que eras tú y te dejaste pegar los cachos de Bersiliana. ¿Cómo va a ser posible? Y eso pasó. Jamison, bueno, yo le preguntaría que me dé la clave de la cuenta que no le dio a nadie. Debe haber una cuenta por ahí con la plata del cacique, sí. A Jamison, yo le preguntaría que sí que me compro ese perfume para levantar tantas viejas. ¿Cómo hacía para levantar tantas mujeres? Hey, Jamison, eso es lo que hablan que le preguntaría que dónde compro la vainita. Es para Dios, a ver, para ir a comprar también. ¡Aú! ¡Aú! Y señor, ¿le gusta la vainita? Oye, oye, yo le diría, Dios mío, ven acá, vale. Dime dónde dejaste la guaca de la plata que tanto que te ganaste. Dime dónde dejaste guardar para ir a buscarla, compadre, que estoy esperado. Oye, sí, tienes que dar una plata en bolas, ¿ah? Oye, DJ, yo le preguntaría que me diera el teléfono de media vaca. Media vaca, al igual de él. ¿Qué media vaca? A ver. Oye, Jamison, yo le preguntaría... Oye, Jamison, yo le preguntaría... Oye, Jamison, ¿qué por qué metías tanto p... Vida, vale? ¿A ti no te dolían las fosas nasales? Oye, Jamison, ¿qué consumía tanta droga? Vamos a ponerle un filtro, dímelo tú. Oye, Jamison, si yo me estuviera ahí, le preguntara... Oye, Jamison, ¿a dónde compraría la botella? Porque esa botella era sabrosa, la preñaba a todo el mundo. A un marido, preñón. ¿Cómo va a ser? Le deseara un feliz cumpleaños, mi compadito, ¿yo? Oye, ¿y dónde está la historia que Odeomedes preñón homosexual? Oye, Jamison, yo le preguntara... Este cacique, ven acá, no es más fácil con el pitillo que con el pañuelo. Oye, Jamison, mi hermano, ahí... Le preguntara el cacique, coger el truquito para las mujeres. Y que, ¿por qué soplaba tanto? ¡Woo!